Música Estamos en este momento dándole la información a todas las comunidades que no me hayan traído el chequeo nocturno, que no me hayan entregado los números de cuenta de los RIC, que los traigan por favor, porque a partir del lunes empezamos nuevamente a iluminar nuestras comunidades en todas las calles, veredas, callejones, avenidas. Música Hemos estado trabajando fuertemente junto con la comunidad Concorpolet, ellos se han dedicado a visitar cada comunidad para que esto vaya disminuyendo el derroche de electricidad. Bueno, los invitamos para acá para que vengan y se den cuenta que sí estamos trabajando por cada comunidad de cada uno de los barrios. La revolución energética es un logro no solo del gobierno socialista de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, sino que nosotros todos sus seguidores, Corpuelec, Socialista, Comuna Socialista Tarot, estamos unidos en una sola palma de mano para que nuestro presidente vea con orgullo que nosotros sus seguidores estamos siguiendo sus órdenes y que las estamos cumpliendo. Yo represento a Romulata, Cuba hasta el fin, me horichas como un imperio voy a construir, yo hoy te dejo mi tema como mi emblema se finir. No, 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 no.